¡Suscríbete al canal! ¿Qué noble tendrá uno a un artista como él, tan grande, una carrera tan fuerte como la que ha tenido, tan bonita? Si algún día existiese la posibilidad, sería maravilloso y pondríamos al favor de él todo lo que se necesitase para lograr acceder a una cosa así, el sol de México. Si tú me olvidas, te prometo que te olvido. ¡Suscríbete al canal!